¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy quiero hacer un video más largo, pero mi cámara no tiene tanta pila, así que intentaré hacerlo lo más rica posible. En primera, la razón por la que no he hecho video es que no he encontrado mi cámara, y de eso haré esta, pero esta no hablaba en HD. Y como iba a darles un video que no está mal en HD, y porque estaba contestando mi libro de Valdor. Que es que para trabajos de la escuela y eso, pero pues, ya que, lo mire contesté, y jugué a Xbox, y jugué, y jugué, y lo contesté, y volví a jugar. Pero el tema de hoy es, es que ahorita ya debería de estar así, bien pedo, tal vez lo tiraron en el piso muerto. Pero no, porque cancelaron el festival que era en Heaven, este festival que se boom, porque no existe la seguridad en Xbox como para tener un concierto para 80.000 metaleros. Y en parte puede que sea cierto, tal vez lo me creíbes en los más pinches desmadrosos, tal vez pudieron haber muertos. Digo, y si, tanto no importa la seguridad, o sea, aparte de cancelar el concierto, ¿por qué no ponen, ahora sí que más seguridad en las calles? Entonces, hay mucha gente que sale con miedo a comprar cosas, a ir con sus amigos, lo que sea, sale con miedo a que lo vayan a asaltar, matar, secuestrar, lo que sea. Y eso, o sea, me hace más peligroso eso que en un concierto. Pero aún así lo que se pasaron de verga es que lo cancelaron, ¿cuánto fue? Una semana antes, una semana y media, o sea, ya toda la gente tenía su boleto. Pero, o sea, que después dijeron que me iban a reembolsar y se enojaron más, y después dijeron que sí, y mamadas. Y ahora resulta que el festival se trasladó a uno en California, hasta Estados Unidos. ¿A qué güey vais desde acá a Estados Unidos? Bueno, yo creo que sí va a haber alguno. Pero para cancelarlo no se hicieron esperar los videos, memes, lo que sea. En especial el que me gustó más fue el de Hitler, se entera de la cancelación del festival Heaven. Pero algo que podría ser bueno es que el 25 está el concepto de a ver su enfoque en el país de los deportes, creo, si no recuerdo bien. Y pues a ver su enfoque de mis fans favoritas, a las más chingonas. Pero aún así, al escuchar la cancelación, recordé, hace tiempo cancelaron la gira de Justin Bieber en México. ¿En algún momento se tendrían que vengar? Comenten qué fue lo que les escapó más de la cancelación, la cancelación cuando le avisaron, los motivos que según por cual la cancelaron. Y pues ya saben, como les dije ya, comentenlo, denle me gusta, compartanlo y cosas así. Pero mira, se me acaba la pila, ¿tú me sigue? Creo que sí, así que... que digo... Así que miren mis gameplays, si es que no los han visto. Y pues con unos anillos estamos haciendo un clan de Gear Software. Yo creo que, bueno, somos muy pocos, así que si alguien se quisiera unir, les avisaré por mi Twitter. O sea, en el próximo video que suba, les aviso bien, y si quieren unir, también pasamos a jugar lo que es Halo, Titanfall, Gear Software 3, porque el Jothman... una mierda. Así que ahora sí me despido, bye. Apartan, espero que estén bien. Ahora yo les traigo un pequeño tutorial o tip para usar el rifle de franquilador o rifle de decisión.